Buenas tardes. Comenzamos hoy, en esta tarde de Domingo de Resurrección, la última grabación correspondiente a Cernuda. Concretamente, como estáis viendo, la dedicaremos a revisar los cinco poemas que la antología de la Pebau recoge de este último libro de Cernuda, Desolación de la Quimera. Fijaos que ya, a diferencia de otros títulos, ya sorprende, porque ese título no es producto de la invención, imaginación y la propiedad, porque ya he visto que una de las características de Cernuda es titular bien. No procede, decía directamente, de Cernuda, sino que procede de un verso, de un libro, de un poeta admirado, por T.C. Eliot. También la crítica subraya otro tipo de influencias en este libro, la de JIT. Y, bueno, veréis a lo largo del comentario que no solamente estos poetas ingleses, perdón, ingleses no, son anglosajones, uno es norteamericano y otro es urbandés. No solamente estos poetas anglosajones, sino que son muchas las referencias cultas a otros escritores y a otros textos. Lo sirvemos viendo en el comentario. ¿Cuáles son los temas de Desolación de la Quimera? Pues hay algunos poemas que no vais a ver, que son perdonados justos de cuentas, con ese carácter difícil a disco, ¿no?, que tenía Cernuda. No se despidió de la vida sin antes despacharse a gusto contra los que consideraba en parte enemigos literarios, como Juan Ramón, Davos Anuncio y, fíjate, incluso hasta el propio Salinas. Y ya sabéis, por los que conocemos su biografía, que debería estar en deuda con él, por muchas razones. Pero ya os digo, él escribe un poema duro, un poema durísimo. También hay, evidentemente, homenaje a sus amigos, a Tolaguirre, Víctor Cortezo. Evidentemente, en un libro que está muy próximo a su muerte, aunque se supone que, claro, él no suponía, fijaos que lo inicia en el 56, tampoco suponía, estoy viendo la fecha aquí, tampoco suponía que estaba tan próximo a su muerte, pero lo cierto es que el envejecimiento y la proximidad a la muerte es uno de los temas dominantes en este libro. De otro lado, tenemos ese poema largo, reflexivo, que es acerca del prosaísmo, donde se apoya en el culturalismo de los novísimos, ¿no?, va a recordar. Donde se apoya en personajes históricos y artistas para proyectarse en ello y reflexionar y plantear una reflexión al lector sobre algún tema. Concretamente, vais a ver la injusticia de la sociedad hipólita para con el poeta y su solución por medio de la obra de arte, que os he puesto yo aquí, en Verse of the Night, ¿no? Evidentemente, previve el tema de España y de su permanente irrante exilio y también hay algún poema amoroso, como pronto veremos. En cuanto a su contextualización biográfica, este libro, que es el último que escribe, lo inicia, lógicamente, en México, el otro sí de México, pero lo concluye en California porque del 60 al 62 va a desarrollar alguna estancia, excursos y visitas en varias universidades norteamericanas. De otro lado, en España, más allá del homenaje cántico que fue en el año 55, fijaos, en el año 62, muy poco antes de su muerte, se publica en esta revista valenciana, La Caña Gris, un homenaje en el que colaboran la mayor parte de los poetas de la Reacción del 50, que son los grandes poetas ya de los años 60 en España, Gil de Vierma, Valente, Ángel González, que lo reconocen unánimamente como, para satisfacción de Cernuda, como maestro. Bueno, Verse in the Night, este, es un poema largo, como estáis viendo, 55 versos. El título también procede de, tampoco es original de Cernuda, sino que procede de un poema de Berlén, de un poema de Berlén que escribe en su etapa británica, que es a la que se va a referir a él. Y, claro, como ya hemos visto en el caso de Góngora, del poemario como quien espera al alba, Cernuda se va a valer de personaje histórico, en este caso de Berlén y Aimbaud, dos poetas franceses, para proyectar en ellos y desarrollar un tema que les preocupa, la hipocresía de la sociedad, que marginó en vida, en la vida de estos dos poetas, los marginó y los consideró malditos, y, sin embargo, hoy los sitúa en el Parnaso. Con motivo a la colocación, él tiene noticia que se ha colocado una placa por las hipócritas autoridades en la residencia que ocuparon en el XIX, Berlén y Rimbaud, y, bueno, fijaos, esto le parece de una hipocresía, porque la están colocando aquellos que en su día fueron enemigos de Berlén y Rimbaud. Describe el ambiente del barrio pobre, en el que está situada esa vivienda, también la relación que mantuvieron esos dos poetas franceses, Berlén y el Borracho y Rimbaud el Golfo, que vino en libertad, pero esa libertad, pues esa libertad pagaron un alto precio. Berlén sufrió dos años, ha acusado de homosexual, lo que era un delito, y, fijaos, que él también pone aquí hoy, es decir, el propio Sarnuda reconoce que su condición hoy, bueno, hoy, en la época en la que lo escribió el poema, es también un delito para muchos países, y el precio que pagó Rimbaud, pues es el de una vida errante y apátrida, en la que también se proyectaría el propio Sarnuda, lo vais a ver en el peregrino, ¿no? Esas son sus diferencias, ¿no? Tanto de carácter como de posición, Berlén tenía dinero, Rimbaud lo malgastaba en Ajenjo y en Nujarzuela, dice, ambos son poetas malditos, que están rechazados por la sociedad, siempre puestos en enterecho por la autoridad, y también le importa, y mucho, que sufrirán el desprecio de los críticos literarios, ¿no? De la gente que con trabajo ajeno se enriquece y triunfa, los críticos literarios, ¿no? En las dos siguientes estrofas, se explica el cambio de la valoración, que se debe al paso del tiempo, porque en su día fueron rechazados incluso por una negra prostituta, que tenía derecho a insultarlos, y ahora van a formar parte de la gloria de Francia. Incluso el público admite ahora, porque ya se conocen sus escandalosas biografías, admite su vida, y lo ha convertido a Rimbaud, no a Berlén, en una moda, de manera que se recitan poemas del barco ebrio, ¿no? O el son de las vocales. ¿Qué le parece a Cernuda este reconocimiento tardío de Berlén y Rimbaud? Pues evidentemente le produce, como se ha puesto aquí, un visceral rechazo, de hecho habla de repugnancia, le parece una farsa, grotesca, porque dos poetas auténticos que vivieron por la palabra y murieron por ella, comprometidos con su obra, dice que si, bueno, esto es una hipérbole, que si se levantaran de sus tumbas, que habían horrorizado y volverían a ellas porque no le gustaría oír lo que ellos dicen, ¿no? Oye, los muertos, lo que los vivos dicen luego de ellos es una hipérbole, evidentemente, ¿no? Esto es si se levantan el muerto, ¿no? Es un dicho muy español y esa repugnancia solamente merece una respuesta que es cortar la cabeza a la humanidad, que es una cita de Galdós, fijaos las citas que decía, la intertextualidad característica de la asolación de la quimera o incluso mejor, con más brutalidad todavía, aplastaría esa humanidad como una cucaracha. Bueno, poema largo, pero yo creo que no es difícil seguirlo. Ni otro es un cristal. Vale. Aquí, fijaos, estamos en el último poemario de Cernuda, pero sin embargo, el marco que se nos presenta ya lo conocemos porque se nos ha presentado desde su primer río, desde el perfil del aire, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos la caída de la tarde, la noche, ¿no? Al caer la tarde, absorto por el cristal, fijaos, un cristal, ¿no? Una barrera, una separación, hay un niño que mira a llover, una tarde lluviosa, una tarde noche lluviosa y contrasta la luz de un farol con el aire oscuro, es decir, que el farol ilumina esa lluvia que está cayendo, ¿no? Se ve como fondo. Y esa habitación, que es el lugar donde el niño asiste, desde el que el niño asiste a la vida como un espectador, que os pongo yo aquí, y está absorto, ¿vale? Esa habitación es un espacio acogedor y protegido, ¿por qué? Porque dice la habitación a solas, la soledad le envuelve tibiamente. Y fijaos, el visillo que está en la ventana, el visillo sobre el cristal, fijaos, vela, es decir, no hay una comunicación transparente, hay una barrera, que es un visillo que vela el cristal como una nube, porque ese visillo le susurra lunar encantamiento. ¿Qué quiere decir? Pues evidentemente que es un espacio para el sueño y la imaginación, ¿no? Hay un giro ahora, fijaos, dice, el colegio se aleja, ya dejó atrás del colegio ese niño, ¿no? Salió del colegio y es ahora la tregua, luego podemos suponerlo, lo he puesto por aquí, ¿no? Que esa escuela cercena ilusiones, cercena la imaginación, por eso se produce una tregua, que es esa noche, esa habitación, donde el niño ojea o lee un libro lleno de historia y de estampas, es decir, ilustrado, y en esa noche solamente dominará el sueño, más bien el ensueño y la hora sin medida, el insomnio, ¿no? Es decir, es un espacio de libertad, ¿no? Para el niño. En la cuarta estrofa, veis la ruptura, lo pongo yo aquí, hay una ruptura con ese espacio protector porque ahora con esta estrofa se introduce un premonitorio, sin presagio, ¿no? Lo tenéis por aquí, sin presagio, sin que nadie lo avise, un cambio, un cambio porque en el seno de su fuerza interna, vive en el seno de su fuerza interna, que todavía no ha experimentado ese niño, ni el deseo, ni el amor, ni el pasado, ¿qué vive en ese seno? Pues, es un presagio, afuera el tiempo aguarda con la vida al acecho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que, evidentemente, se va a presentar, ya está en su interior, en su propio crecimiento, ese niño dejará de ser niño y pasar a ser un adolescente y ese tránsito, ese cambio de niño adolescente se presenta como algo al acecho, ¿no? como algo amenazante, ¿no? Y cierra el poema con un verso un tanto misterioso, por cierto, ya lo he puesto por aquí, un verso final, es decir, de conclusión, que es un procedimiento habitual, ha roto la estructura métrica del poema, ¿no? Con un verso precioso, pero un tanto misterioso, porque fijaos que dice en su interior, en ese interior del que ha hablado antes, ¿no? Y en ese seno, ahora lo que crece en su sombra ya se forma la perla. Como, o supuesto, y aquí es una imagen, ¿no? Una metáfora, en el caso de la ostra, ese niño, en su interior, en su imagen contemplativo, en su interior se forma algo muy valioso, bello y único, que es, en mi opinión, su poesía. Además, os he puesto aquí que hay un cierto eco de un poema de Machado que es Recuerdo y Tantín. Un poema sencillo, pero auténtico, ¿no? Siguiente poema, pregunta vieja, vieja respuesta. Son siete tercetos que combinan dos necasílabos con un extasílabo, sin rima, y que presentan una estructura cerrada o circular propia de una canción de Becker, a la que, a la que ya tenemos aquí, que os recordo que Don David te lo olvido, uno de sus grandes libros de poemas, ya el primer verso de Boca a ese libro, de Cernuda, que es también un verso de Becker, ¿no? Por eso decía que ya remite a Becker, ¿no? Y Don David te lo olvido era un poemario entero. ¿Qué diferencia hay del Cernuda, de Don David te lo olvido al Cernuda que escribe Desolación de la Quimera? Pues fijaos que él mismo dice que aunque la pregunta sea idéntica, no a quien hiciera la pregunta es hoy quien te responde. La pregunta puede volverse a plantear, pero evidentemente ha habido un cambio y ese cambio es el paso del tiempo, evidentemente. Lo tenéis aquí. Es otro el que responde, es quien hoy te responde es otro en ese desdoblamiento en el opuesto de Barguise. En ese desdoblamiento es otro al que unos años más de vida le dieron la ocasión que no tuviste de hallar una respuesta. Es decir, le está explicando a ese tú en el que se desdobla que la experiencia le han dado la oportunidad de aprender y por tanto ser capaz de responder a esa pregunta que lo apormentaba en Don David te lo olvido. El escándalo le dice a ese joven al que se dirige, ese tú al que se dirige ¿a dónde fueron? en ese, por lo que he puesto por aquí un curioso Ubisum, ¿no? Tópico de Ubisum pero se refiere a los juguetes del niño que ya es hombre. Es decir, para que pueda encontrar la respuesta a esa pregunta tú mismo puedes responderla porque tú ya experimentaste el paso que antes hemos visto del niño transcristal, ¿no? El paso de ser niño adolescente y qué pasó cuando fuiste adolescente y dejaste a los niños. ¿A dónde fueron esos juguetes del niño que ya es hombre? Bien pudiste saberlo. Pues lo explica en la estroja cuarta. No queda nada de esos juguetes, solamente sus ruinas entre el polvo y formes incolores porque el tiempo se las ha llevado. Por tanto, a partir, si ya eres capaz de dar respuesta porque has vivido esta experiencia, serás capaz de dar respuesta a la primera que planteaba. ¿A dónde va el amor cuando se olvida en el caso de un hombre maduro? Dice, el hombre que envejece allí en su mente, en su deseo, vacío sin encanto. Es decir, ese amor se ha convertido en un amor sin encanto y vacío. Allí van esos amores. Y ahora otro más, típico de Cernuda, pero cuidado, si muere el amor, que ya está vacío y sin encanto, no queda libre el hombre del amor porque ¿qué queda de ese amor que ahora es algo vacío y sin encanto? Queda su sombra. ¿Y cuál es la sombra de ese amor que se ha perdido? La lujuria. Y cierra el poema, evidentemente, con la repetición de la primera estrofa a modo de canción, ¿no? Bueno. Seguimos. Penúltimo poema, Peregrino. Un poema cortito, son tres estrofas de cinco versos en decasílabos con alguna irregularidad y también en este son evidentes las referencias cultas a otros libros, a otros actores. En este caso, la odisea, se refiere por aquí a Ulises, a Penélope, a Ítaca y, por supuesto, un poema conocidísimo de Kabafis, de un poeta griego que tiene un sentido en parte similar a este que defiende aquí Cernuda sobre el sentido del camino, el sentido de la vida. La estructura es muy clara, una pregunta, ¿veis? Que se plantea en la primera y segunda estrofa y que va a responderse en la tercera. Otra vez tenemos un nuevo monólogo dramático entre un tú y un yo, volver, vuelve el que tenga tras los largos años, tras su largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso hacía el despedir. Bien, ¿cómo se plantea qué sentido tiene regresar, volver? Pues recuperar lo perdido, que se recupera la tierra, la casa, los amigos, el amor, porque se ha producido una larga marcha, un viaje, un largo que ha producido cansancio, pero fijaos, lo fundamental es que hay anhelo, codicia de recuperar aquello que se ha perdido, se anhela la recuperación. Ese es el sentido del regreso, ¿no? Sin embargo, la segunda estrofa, si ese es el sentido general del regreso, la aplica a un caso concreto, a ese tú, a ese tú en el que se desdonda y dice, más, más de cernuda, ¿no? Más tú, volver, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, es decir, tú siempre vas a seguir hacia adelante, no tiene sentido tu regreso porque no tienes hijo, porque no tienes patria, y porque no tienes amor que merezca la pena tratar de recuperarlo, ¿no? O sea, pues aquí no tiene sentido regresar si te careces de ataduras, ¿no? No tiene sentido el nostos y el regreso lo dices. En consecuencia, ¿cómo se cierra el poema? ¿Cuál es la respuesta? Pues nada, seguir, seguir adelante y no regresar, no tiene sentido regresar, y en ese camino seguirás hasta el fin de tus días, hasta el fin de tu vida, un viaje permanente, finalizado con su muerte, lo tenés por aquí, y no échate al menos un destino más fácil, aquí introduce una idea del síndo, del romanticismo, es decir, que es una misión la que él está desarrollando, la misión del poeta, ¿no? De continuar en la vida con el fin de vivir y comunicar, os he puesto allí, os he puesto yo aquí entre interrogantes, esas nueve desconocidas experiencias, tus pies o la tierra antes no hollada, es decir, tierra por nadie pisada, con anterioridad tus ojos frente a lo antes nunca visto, es decir, lo que nadie ha podido ver, y esa experiencia desconocida la vive como un peregrino o no nada errante, ¿no? Siempre fuera y de la comunicación, desde la soledad, van a recorrer caminos desconocidos, que podrás comunicar o no, porque eso será, ese es el sino de su condición de poeta. Poeta romántico, ¿se entiende? Bueno, despedida. Es curioso porque es el título del último de los poemas que os voy a comentar y por tanto es también la despedida de esta serie de vídeos que os he grabado glosando, tratando de glosar y explicaros de manera sencilla el sentido de los 39 poemas de la antología de Cernula. Este va a ser el último y por tanto también va a ser mi despedida. Bueno, el título es una despedida doble, se despide de los jóvenes hermosos y también se despide de la vida. Pero en esa despedida de la vida no busquéis tristeza o elegía sino que hay una cierta felicidad, una feliz aceptación de la muerte que se ha escrito de aquí porque también pese a la muerte se irá dominando el amor y la hermosura. los críticos han dicho que hay una referencia las letras del tango el Cervantes de Perfiles muy claro al final un poema de Yitz no conozco ese poema pero a mí me recuerda personalmente a una película que os recomiendo que evidentemente es muy posterior a la escritura de este poema una película de Louis Mann en francés con el título es Adiós a los niños en la estrofa primera se despide esos muchachos bueno en lugar de aquí lo voy a hacer por aquí muchachos que nunca fuisteis compañeros de mi vida adiós es decir a los muchachos que nunca con los que nunca pude relacionarme os digo adiós pero también digo adiós a aquellos con los que nunca podréis serlo ¿por qué? no podré ser amigo o compañero de esos bellos muchachos que admiro y que contemplo porque no se para una vida al tiempo de una vida no se para e infranqueable a una juventud libre y resueña se opone a una vejez humillante inhóspita ¿no? en su juventud no conocía no fue consciente de la propia hermosura y belleza que llevaba aparejada a la juventud ver la hermosura acudiciarla y poseerla pero de viejo aunque ha aprendido fijaos trae la idea esta constante cernuda ¿no? de que la vida es una experiencia incomunicable y que solo a partir de la experiencia es cuando se alcanzan y se conocen las verdades esenciales importantes del hombre ahora de viejo la he aprendido y veo la hermosura pero ahora solamente puedo codiciarla inútilmente solamente puedo anularla contemplarla ¿no? ¿por qué? porque la mano de viejo mancha al cuerpo juvenil si intenta acudiciarla una poderosa imagen ¿no? la belleza la corrompería esa mano de viejo que trataba de acariciarlo por tanto al viejo solo le queda con solitaria dignidad el viejo debe pasar de largo junto a la tentación tardía y pese a que esa tentación tardía caiga o bueno caiga esté tentado de admirar y besar esos codiciables labios incluso más codiciables si nunca han sido besados pero no hay remedio ¿qué remedio amigos? ¿qué remedio? no lo hay solamente le queda la opción de retirarse con dignidad aquí imagina qué hubiera sucedido si hubiera podido acompañarlo es decir si hubiera sido joven como ella qué dulce hubiera sido en vuestra compañía vivir un tiempo bañarnos compartir bebidas y alimentos sonreír conversar pasearse para miraros de cerca en vuestros ojos esa luz y esa música compartir la belleza la alegría y el amor que está asociada a la juventud no obstante que les dice seguid seguid así tan descuidadamente atrayendo al amor es decir atrayendo al deseo viviendo el amor viviendo el deseo de vuestra juventud y de vuestra belleza y no cuidéis de la herida que la hermosura vuestra y vuestra gracia abren en este transeúnte inmune en apariencia a ella si no os preocupéis del dolor que provoca en mí contemplar vuestra belleza vuestra alegría y el amor que os profesáis y finalmente en las últimas estrofas se despide aquí hay una cita del persil del persil de Cervantes una cita literal adiós adiós manojo de gracia y donaide porque yo pronto he de irme confiado fijaos no hay dolor no hay tristenza porque confía en que confía en que una vez muerto podrá decir y hacer lo que no ha podido decir y hacer aquí fijaos donde ha nubado el roto hilo es decir donde una vez que la parca bueno donde ya ha recompuesto el hilo que la parca cortó donde diga y haga lo que aquí falta lo que a tiempo decir y hacer aquí no supe es decir que es como si estuviera confiando en que la muerte le va a ofrecer la última posibilidad de vivir amar y comunicar ese amor ¿no? la última estrofa insiste sobre ello adiós adiós compañeros imposibles que ya tan solo aprendo a morir solo me queda aprender a morir pero con el deseo de veros de nuevo hermoso igualmente en alguna otra vida es decir en esa muerte que nos espera a todos confío en recuperar y seguir gozando de vuestra hermosura y nada más caballeros señoritas finalizó también este poema como te decía me ha servido a mí como despedida hasta pronto espero que os resulten útiles porque he invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo en ello bueno adiós pollitos adiós muchachos como dice muchacho y muchacha como dice nuestro video Sarnuda hasta la próxima